La Administración del Parque Nacional Corcovado dio a conocer que los centros de visitación La Leona, Estación Sirena, Estación San Pedrillo, Estación Los Patos y Estación Los Planes estarán cerrados para el mantenimiento tanto de las instalaciones como los senderos a partir del 1º y hasta el 31 de octubre de este 2023. El cierre temporal está establecido en el Reglamento de Uso Público Artículo 6, donde la Administración del Parque está facultada para hacerle el ingreso al público general, parcial o completamente, previa comunicación a los usuarios durante cualquier periodo del año. Esta decisión se justificará cuando exista mantenimiento de la infraestructura, restauración de ecosistemas, condiciones climáticas adversas y otros factores que pongan en riesgo la seguridad de los visitantes y funcionarios o afecten a flor y fauna del parque, así como el manejo de este. Así que tome en cuenta que el Parque Nacional Corcovado estará cerrado durante todo el mes de octubre.